La expectativa es buena, tratar de consolidar lo que hemos venido desarrollando, quizá por ahí algunos temas de nuestra propuesta de 2014 quedaron a mitad del camino, nosotros nos sacó mucho tiempo en la gestión los procesos de acreditación de las carreras, de las dos carreras, las dos pasaron por la acreditación nacional y también intervenimos en el MERCOSUR y obtuvimos la acreditación máxima que da la CONIAO en este sentido, que son 6 años, o sea que tenemos 6 años para adelante, nosotros seguramente 3, para consolidar el trabajo que venimos haciendo. Lo que habría que remarcar y es una idea que venimos desarrollando, es darle un reconocimiento a la actividad docente de grado. Nosotros consideramos que nuestras carreras y en algunos departamentos están muy absorbidos por lo que es docencia de grado y eso en lo que es la carrera docente por ahí no se refleja y concebimos nosotros que un poco la razón de ser de la universidad y de la facultad son los alumnos y para que haya alumnos bien formados y para lograr la excelencia académica necesitamos docentes reconocidos por la labor. El área de posgrado es indispensable. Habida cuenta que el área de nuestra facultad está compartida con lo que es la intercambio estudiantil, o sea, relaciones interinstitucionales. Eso ha hecho que por el tema de las acreditaciones, y sobre todo la acreditación en el Mercosur, se nos abra la posibilidad de hacer intercambios ahora estudiantiles. Es un área también que queremos consolidar desde lo administrativo y ordenar también un poco el tema de ser en posgrado. ¡Gracias! ¡Gracias!